Empezamos un consejo importante, lo es por las materias que vamos a tratar. Me parece que es muy importante hablar de la pandemia, hablar lógicamente de la dificultad que está atravesando Europa ahora mismo como consecuencia de la evolución de la pandemia y trasladar también lo que venimos diciendo en España a nivel europeo, la necesidad de actuar de manera unida todos los países. Creo que hemos dado algunos pasos muy importantes, por ejemplo en el ámbito de crear un mapa de peligros territoriales, de riesgos territoriales en relación con la pandemia. En segundo lugar también el reconocimiento mutuo de los test y España querría seguir armonizando esa respuesta a nivel europeo, por ejemplo en el ámbito de las cuarentenas o por ejemplo también en el ámbito de la restricción de movilidad. Gracias.